20 minutos de juego y el partido 0 a 0. Pitón, Pitón buscando el balón para Diego Armando Godoy y aparece Role. Role con la marca, sigue Role, también está Godoy, va hacia atrás para Acevedo. El chaqueño no puede, le robaron la pelota, pero primero Palmero Sánchez para Acevedo. Acevedo juega para Zárate, Zárate metió por arriba para... Que vaya a Role, está otra vez Pitón, Pitón quiere darle claridad y abre la cancha por la derecha para Emanuel que se proyecta y se mete en campo vallense. Otra vez para Pitón, Pitón levantando la cabeza, mira el horizonte, juega para Role, le aparece en acción Emanuel al ataque, buscando para Gamba, le queda Anselmo, gol, 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 gol. Uno se olvida de todo, sale a bailar con la alegría, es un instante, es un instante de gozo, de emoción. Unión arranca ganando el partido, primera fecha en la avenida López y Planes y apareció Federico Marcelo Anselmo, fue de billar esa pelota para colocarla en el rinconcito, nada pudo hacer Nereo Champán y Unión gana con gol de Anselmo. Fue a puro toque, fue a puro juego por abajo, el gol del Datengue arrancó desde atrás, sorprende, Emanuel Brites mostrándose la habilitación al medio Role que la deja pasar y Federico Anselmo, el 9, el Batistuta decíamos en la previa desde la media luna, abajo como venía siendo la jugada, la terminó igual, arrastrón, como decíamos antes, bien abajo, al palo, lo agarra a contrapía Nereo Champán, nada que hacer, pone arriba al Datengue con un gol muy pero muy bien elaborado. Primer gol de Unión en la temporada, primero de Anselmo con la Rojiblanca.